Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el Gran Premio de Bélgica espera tener a su sede oficial el circuito de Spa-Francorchamps casi lleno para su versión 2021 y bueno, como sabemos, el ritmo de vacunación de esta nación de Europa lleno de esperanza no solamente a los organizadores de la Fórmula 1 de este evento, sino que también confían en regresar casi a la normalidad para esta misma temporada 2021 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de varios días después del último masazo para el calendario de la Fórmula 1 con la cancelación del Gran Premio Turquía, uno de los eventos más históricos, o sea, el Gran Premio Bélgica sorprendió a todos al decir que confían al máximo en albergar casi un 100% de público para este año. Bueno, mientras algunas carreras se suspenden o son canceladas a causa del COVID-19, otras como Spa-Francorchamps, precisamente en los Países Bajos, ya que está al lado de Holanda, se llena de esperanza debido a las buenas noticias que están llegando con respecto a la vacunación en este país. Bueno, si hay que mirar el actual calendario de la categoría reina del automovilismo, el Gran Premio Bélgica está previsto para finales del siguiente mes de marzo, de agosto, concretamente para el día número 29, con diversos meses todavía por recorrer y una vacunación que va viento en popa en los Países Bajos desde el principio del reciente mes de abril. Los organizadores del evento esperan abrir las puertas a su público para esta misma temporada. Bueno, estas fueron las declaraciones al respecto de Pierre Wadgelet, quien es el presidente del trazado belga, y estas fueron sus declaraciones. Al parecer, las cifras de vacunación van muy bien. Ahora estamos en mayo y para la carrera estamos hablando de finales de agosto. Muchos tuvimos muchas discusiones con el gobierno y entendieron que podemos organizar un Gran Premio sin correr ningún tipo de riesgo. Bueno, y esto fue lo que dijo el mencionado Wadgelet al periódico belga, al GEMEN, Dag Vlad, cuyas declaraciones son estas. Aquí todo se puede hacer al aire libre, en un circuito que cuenta con casi 7 kilómetros, si todavía queda mucho por hacer, eso está claro, y por eso mantenemos la cautela ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, pero ahora mismo hay esperanza y esto es muy positivo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.